Con esfuerzo y con talento pude llegar a la meta El mes quiero en mi contillo y así el corrido comienza Cada raya en mi cuerpo tiene un significado Como tigre de cala y cuerpo tengo rayado Con esfuerzo y con talento aquí andamos paso a paso El trabajo no me espanta pues mis gustos son muy caros Siempre firme es el pelón y aquí andamos trabajando Y los pilares de mi vida siempre ha sido mi familia Mi niña que tanto amo, mi madre me dio la vida Y la mujer que yo escogí para compartir mi vida Las motos son mi pasión, la velocidad me encanta Y no necesito un avión pues mi R se arremanda Para rodar nací yo y a buscar que estoy en casa ¡Échale huevos, chicas! Un camarón que se duerme y se le lleva la corriente El gran anda prevenido, el siempre anda pendiente Se te cremos en la sangre, fue negro del caliente Y ya me voy, ya me despido, solo el día está el relo Se despido un buen amigo, caballero muy sincero He corrido pa'l pelón y en el rancho trae el ruedo ¡Puro Estado de México! ¡Quien te le gana, cabrones!